¿Por qué Siri es mujer? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? La voz de asistentes inteligentes en aparatos y aplicaciones son de mujeres, Alexa, Cortana y la que te dice por qué camino ir en Google Maps. Pero, ¿te has preguntado por qué? El patriarcado. Sí, es por eso que los prejuicios y discriminación de género rebasaron lo físico y pasaron a lo digital. Solo el 12% de las mujeres investigan en torno a la inteligencia artificial, de acuerdo con la UNESCO. Y eso no es todo. Las asistentes digitales y los chatbots son construidas insertándoles aprendizajes socioculturales. Como en todo, el machismo está ahí. La UNESCO ejemplificó esto con un chat de Microsoft. Este fue alimentado con información de Twitter. Pero ni pasado un día el robot calificó el feminismo como un cáncer. Las mujeres también pueden ser machistas. Sin embargo, si nuestras visiones y preocupaciones tuvieran cabida en la creación de las nuevas tecnologías, quizá podría evitarse que se incluyan juicios de valor misóginos en la CIA. Y si se regularan desde la creación, se evitaría el mal uso. Como por ejemplo, que hombres roben fotos de perfiles de otras mujeres para poderlas editar y hacer que sus cuerpos aparezcan desnudos. Quienes desarrollan nuevas tecnologías deben pensar desde su creación los posibles usos y repercusiones para evitar delitos. Pero, ¿hasta cuándo sucederá? En Ecos Podcast platicamos con especialistas para conocer todo sobre la inteligencia artificial, desde lo bueno hasta lo malo. Escúchalo en lo virtual y real, no falsas y fake.